Me estoy levantando. Y lo primero que veo es que hace falta una maceta. Fuiste tú, ¿verdad? ¡Se murió! ¡Pobrecita! No, hombre, fuiste tú, ¿verdad? ¡Fuiste tú! Luego hay una planta ahí, o sea... ¿De qué es esa planta, bro? ¿Bro? ¿De qué es...? Ya es de mañana. Todos quieren atención, Dios mío. Vamos a arreglar todo lo que Shaki hizo la noche. A ver, esto. No sé de dónde sacó esto. ¡Au! Voy a salvar la maceta. Aquí está. No manches. ¿Qué te pasa? Basta, Shack. No podemos ser tan destructores. O sea... Me daré mis cinco minutos milikigüey. O sea, vean esto. Ni me he podido peinar. Yo puedo pensar en mí hasta que acabe con todas las bendis. ¡No me arrepiento! ¡Au! Ni me arrepiento. 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 ¡Qué tal! ¡Hello! Hoy vamos a limpiar la jaulita donde duerme Makanie. Vamos a quitar la hamaca. La amarro como así para que no me estorbe Y poder limpiar Y aquí está Makani Hola bebé Le estoy enseñando a hacer sus necesidades En un arenerito Pero miren todo esto ¿Qué haces, burda? Tengo flojera Voy a usar ese trapo No, no puede salir porque está Shack Quiero que Makani y Shack se lleven bien Pero es que Shack el otro día la mordió como si fuera un juguete ¿Verdad? Ya fui por mi mini recogedor No hombre, Makani me quedó súper bonito Ya nada más metemos todo Listo chaparrita Zorrín acaba de comer y por eso está todo manchado de la cara Pero vamos a que juegue Les quiero enseñar que Makani ronronea como gato Miren, aquí está La voy a empezar a acariciar ¿Ya oyeron? Oigan, quiero presentar a Makani con loba Y con Oslo Pero me da cosita Pero es que es tan bebé Siento que es muy pronto Y si la muerden Tal vez me esperé unos días más O meses O años No, no, meses O semanas Chiquilla hermosa Y es que Makani llegó tan tarde a la casa Que yo quería que Shack fuera bebé Y también Makani Y se hicieran amiguitos Pero Shack ya está bien grande Veanlo, es un adolescente Y le muerde la cola Y se la quiere llevar como peluche Espero que llegue el día en que todos se lleven bien Algún día ¿Por qué haces tanto ruido? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces ahí? Sí serás Ándale Ay, Dios mío ¡Loco! Estás bien crazy Ustedes son un caso perdido Rápido, antes de que vuelvan Oslo, solo es un mapachito Ya Solo es un mapachito Oye, no Ya estamos más tranquis Ya Estamos más calmaditos Ya solo está Loba adentro Conociendo a la bebé Como que Makani no está muy segura De acercarse a la Loba Come, come, come Dios Esto es tan difícil Ok Se está logrando Como madre soltera Lo estoy logrando La paciencia hermosa Te amo Sí, es difícil ahorita que son bebés Pero ya que crezca Makani Todo va a ser más fácil Ahora tengo que recoger todo esto Oye, oye No sé qué es Pero suéltalo Ya Stitch Qué asco ¿Qué es esto, bro? Eh, Loba No, güey Loba, no, 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 no Pinchi Loba Devuélvemelo ¿Dónde está? Oye Balu, Balu Suéltalo Híjoles ¿Qué es? ¿Qué es? En el nombre de Jesús ¡No! ¡No! ¡Es nuevo! ¡No! ¡Au! ¡Au! ¡Ajaja! ¡Au! Quédate con tu porquería Suéltame, Balu ¡Ay! ¡Déjame en paz! ¡Perritos malvados! ¡Ay! ¡No me dejan en paz! ¡Come on! ¡Come on! ¡Eso era! ¡Eso era! ¿De cuándo acá tengo cara de croqueta? Pues eso, ¿y? Vienen por esta gordita La vamos a extrañar, ¿verdad, Stitch? Esta color cremita ¡Estás todo mojado, tú! ¿Qué te pasó? Ah, yo lo mojé Pues es que me estaba molestando Porque estaba intentando limpiar Y me mordía los pies Entonces le hice ¡Y lo mojé tantito! Sky, todos te amamos mucho Mucho, mucho Pero vas a estar súper feliz Porque te conseguí una familia hermosa Que te va a amar muchísimo Te va a dar muchísima atención Comida deliciosa Premios Una cama Y todo lo que necesitas Les platico que el chico que la va a adoptar Se le murió a su perrita Se le murió su perrita de viejita Y pues ahora que va a poder tener La oportunidad de tener otra criaturita con él Pues está muy padre La verdad es muy bonito Obviamente me la quiero quedar Pero me importa más su bienestar A mi berrinche de tenerlos todos Obviamente La persona que hizo esto Yo creo que me sigue Porque Si no, ¿qué otra razón habría para hacer algo así? Dejaron este plato así En la reja de Enfrente de mi casa Por suerte hay una puerta Antes de la reja Y pues es jamón Y no sé si lo hicieron en maña Como para que Pues dárselos a mis perritos O algo Pero tiene polvo Y no me fío Si es en buena onda Pues gracias Pero si son personas Que quieren hacer daño Todo en esta vida Se regresa Cuando saquen a sus perritos A pasear Tengan mucho cuidado Y que no se coman cosas del suelo Porque luego Es gente maldosa Y esta es una Pero he escuchado muchísimos casos De que le ponen a Alfileres a las salchichas O wey Así que cuidemos A nuestros animalitos Sorrina acaba de comer Y por eso está todo manchado De la cara Pero vamos a que jueguen Vamos a enseñar A los perritos A subir y bajar escaleras Vamos a por ellos Ahí vienen detrás de mí Loba vamos a empezar Por estas Vamos Loba para allá Vengan perritos Vengan Vamos Yo sé que pueden Vamos A ver Loba Enseñales cómo se hace Eso Eso Stitch se rindió También se rindió Sky Y Balú también Ya se rindió Eso fue un fail total Vamos Sky Yo sé que puedes No hombre ¿Qué les voy a andar enseñando? Creo que sí saben Ven Vamos Vamos Common Common Ahora sigue Bajar las escaleras A ver Ahí viene la Sky Sí Muy bien Sigue Balú Vamos Balú Venga 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 Eso Se me perdió Stitch Stitch Eso es un Eso es un trapeador Venga Stitch Otro paquete Y sí Hice esa toma Para que se me vieran Los tatuajes Porque están súper cool Vamos a buscarlo ¿Ustedes de dónde Sacaron esa cobija? Hijos de su madre El paquetón Creo que ya sé que es Shaq Miren cómo arreglé Su puertita Ahora tengo que pasar así Shaq Te llegó algo Shaq Ya te vi Ya te vi Te importa más Tu tubo de papel higiénico Que mi regalo No le tengas miedo Es solo una bolsa Te ayudo a abrirlo No tengas miedo Es una maca Y trae un regalito ¿Te gusta? Ay ya se rompió ¿Qué opinas? ¿Te parece si la colgamos? La colgamos aquí Uy qué bonito quedó Vas En serio prefieres jugar con eso Que con lo que te compré Literal prefieres jugar Con el cable del teléfono Ya no vamos a comprar cosas Para el zorrito ¿Entendido? Entendido Entendido Güey un sombrerito Lo necesito ¿Te tierna? Miren nada más Qué cosa tan hermosa Las grabaré una segunda parte Para que se ve Si, así es Si, así es Las grabaré una segunda parte Mira una segunda parte Y si te pretes elementary